No sé qué pasó, no sé qué pasó En la noche buena de la Navidad Termina la cena, viajate a los bonitos A mi niño me ha dejado un paquillito La fe me traslada a mi deseo Si el niño me gusta, a mí me falta Si el niño me gusta, a mí me falta Cuando la escribí, cuando la escribí Le pedí una barbita, un robo de fin Una de las dos verdos en planelita Una de las pulseras y un ancho de linda Pero al acercarte a ver qué dejó Era una botella de fusión de fron Era una botella de fusión de fron No sé qué pasó, no sé qué pasó En la noche buena de la Navidad Termina la cena, viajate a los bonitos Mi madre me ha dejado un paquillito Porque mi sorpresa, mi desilusión El niño me gusta, a mí me falta El niño me gusta, a mí me falta Yo le había pedido, yo le había pedido Una bicicleta y otra mujer Dos hijas y uno dos mentiras Una camioneta, pero de mentiras Que puede haber hecho mi casa conmigo No sé qué pasó, no sé qué pasó En la noche buena de la Navidad Termina la cena, viajate a los bonitos Hoy aquí también me ha dejado un paquillito Como el quinto de la Navidad Digo yo El niño me gusta, a mí me falta El niño me gusta, a mí me falta Le pedí mi carta, le pedí mi carta Una ropa interno, ni un rey de frente Por un balón de fútbol, un juguete, un juguete Tengo apuntado, lo hicieron el chocolate No sabe lo bueno que yo me gusta No sé qué pasó, no sé qué pasó En la noche buena de la Navidad Termina la cena, viajate a los bonitos Hoy aquí también me ha dejado un paquillito Ya fue mi sorpresa, a mí le digo yo Que el niño me gusta, a mí me falta Que el niño me gusta, a mí me falta